¿Por qué Maduro se niega a que Colombia quiera abrir la frontera? Mira, es parte de un juego que es bien interesante. Él tiene que seguir alimentando una estructura de corrupción, la cual es válida para ellos en Antegra. La gente, y es el dejar, destruir, no quiere que la gente salga aquí con sus pertenencias, necesita que los que puedan salir salgan humillados, arrastrándose por la frontera, y que para más en la frontera toda la estructura de corrupción los saquee, los humille, viole sus derechos humanos, y los destruya como individuos. ¡Socialismo! Sí. Y el lunes pasado Venezuela y Rusia celebraron el 25º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación entre ambos países. Muy importante. Muy importante. Bueno, hay un complemento institucional de institucionalidad real entre las relaciones de los países en el cual es fundamental que se mantenga. No estamos hablando de un paisito X, estamos hablando de Rusia, estamos hablando de un increíble poder global, estamos hablando de un país con una influencia impresionante, por más que tenga su economía totalmente deteriorada, es un país que tiene un poder económico real y un poder militar impresionante. Entonces, mantener relaciones institucionales con un país como Rusia es algo absolutamente nuevo. Ah, que Rusia y China siempre sean los socios habituales en este tipo de gobierno, siempre lo van a hacer. Que Rusia y China mañana tengan que tener unas buenas relaciones a pesar del proceso de destrucción, con el que han colaborado con Venezuela, sí se deben hacer. ¿Hermandad política? No, porque simplemente somos distintos. ¿Trabajar para el desarrollo de asuntos puntuales? Claro. ¿Intercambio cultural, entendiendo cultura y desarrollo? Claro. ¿Intercambio del que trae desarrollo? Fíjate, en el caso particular, en el caso particular mío yo tengo una prima que recibió una beca de estudios para ARPA clásica en Moscú. ¿Ves? Y ella forma Q. Y ella tiene un doctorado en ARPA clásica. Es una estrella en España, aquí nadie le paró. Pero, eso es parte de lo tradicional de Venezuela con la gente que lo representa. Entonces, el asunto es que tú puedes mantener increíbles relaciones con muchísimos países que tengan increíbles problemas internos, o sea, un gran problema para tu propio país en este tipo de situaciones. La institucionalidad del concierto de las naciones tiene que prevalecer. Rusia no es un país que tú puedas silenciar. Rusia no es un paisito, no es última fase, y perdonen el término paisito, no es una cosa que tú puedas desaparecer. Rusia. Si ni siquiera puedes desaparecer una cosa como Venezuela, eso es muy importante. Por más destruida que esté Venezuela, siempre es un punto importante en cualquier decisión, y más en lo que refiere a nuestra área del hemisferio. Esta importante ubicación geográfica, este peso geopolítico que ejerce Venezuela desde siempre, siempre estará ahí. Por eso, pretender que simplemente no se reconoce Venezuela en Venezuela es un caso que existe. Es mentira. Mientras se decidió eso, mientras se creyó, no, mira, lo que está pasando en Venezuela es muy feo, vamos a voltear por otro lado. Venezuela exportó revolución, y hoy el mundo está sufriendo las consecuencias de haber ignorado un país que siempre va a ser referente, para lo bueno o para lo malo. Es muy fácil convertirlo en referente para lo bueno. Es muy fácil hacer que Venezuela sea referente de desarrollo, imagen de libertad. Es muy fácil hacer que Venezuela se convierta del problema a la solución del problema, entendiendo la importancia de mantener la unidad territorial de Venezuela, de execrar el socialismo y darle las bases a un proceso de orden y restitucionalización de la nación. Podemos ser la solución del problema. Basta de ser el problema. Desarrollaron una nueva táctica para evadir rastreo de buques. La que hay buques que vienen a cargar no sé qué a Venezuela y desaparecen de los radares o aparecen en otros lados. La agencia AP hizo un informe muy interesante acerca de estas tácticas para evadir el rastreo de los buques. Bueno, vamos a la parte formal y bonita. Qué bueno que se desarrolla ese tipo de tácticas para poder conseguir y bancarle el proceso situacional a cada uno de los buques donde se ubica. La realidad es que si quisieras perseguir cualquier buque, lo vas a hacer vía satélite. Tranquilo, lo reoposicionas, le vas haciendo su seguimiento. Ese es que el siguiente satélite lo siga y que vaya tomando la ruta y se revisa el esquema a determinada cantidad de minutos, el tiempo que se puede desplazar un buque con un supercarguero. Se sabe dónde están, para dónde van, por dónde vienen. Lo que pasa es que no se quiere hacer, que eso es otra cosa. Y ahora dicen que Venezuela, para lidiar con la escasez de combustible, están tratando de reutilizar mejoradores de petróleos masivos para convertirlos en un ingrediente principal para la gasolina. ¿Tienen cómo? Porque si está todo destruido, ¿cómo lo van a hacer? Ok. La capacidad instalada existe, por supuesto que la capacidad instalada existe. La capacidad instalada puede ponerse a funcionar. El problema que siempre hemos dicho es como cuando tú vienes a reparar un vehículo. Si tú no tienes las herramientas, si tu carro es americano y tus herramientas son empulgadas y el carro que tienes que reparar es europeo, vas a tener problemas, necesitas las llaves y los repuestos para el carro europeo. Eso es lo que pasa con nuestra refinería. Pretendes repararlas con los repuestos que no son de la tecnología americana, que es la base de todo nuestro esquema de refinería. Ok. ¿Es viable ponerla a funcionar a pesar de los bloqueos? Sí, a través de triangulaciones. Entonces, mañana te dicen, te estoy trayendo un repuesto hecho en Irán. Mentira. Fue una cosa que compraron en Florida, pero lo que viste es que manda primero a China. Entonces, vas a poderlo hacer y vas a poderlo poner a funcionar. ¿Existe el know-how para hacerlo? Venezolano ya no. Lamentablemente se perdió. Está fuera. La capacidad científica para hacerlo va a depender de empresas petroleras que quieran conseguir beneficios futuros dentro de las distintas aperturas secretas que el gobierno va haciendo dentro de una ley antiloquia. Entonces, vamos a ver pasado mañana como la petrolera tal que decía que no estaba ni por aquí fue la que hizo posible que se quedara gasolina y extrañamente esa petrolera participó y recibió la oportunidad de la explotación de un campo petrolero de estos maravillosos. Nunca sabremos la historia de verdad de por qué se produjo esa gasolina, pero extrañamente qué bien le fue esa petrolera. Entonces, la gracia de todo esto se podrá hacer, se podrá poner a funcionar, volar a la mitad de la refinería, si cada una de esas cosas tiene su lógica. El asunto es que va a salir de ahí, gasolina. Sí. Gasolina que va a dañar más los vehículos venezolanos. Tengan la absoluta seguridad. Por ejemplo, llegó el buque Bueno con 500.000 barriles de combustible a Venezuela, pero no queda claro quién proporcionó el combustible y qué tipo de bicel trae el buque. ¿Cómo puede ser eso? Que llegue un buque y no se sepa de dónde. Triangulación. Lo dijimos al principio. La base del entendimiento de cada uno de estos asuntos es la triangulación. Les recuerdo a todo el mundo. Chávez viajó de 10 años de gobierno, un año completo. Un año, 365 días, un periodo de 10 años de gobierno. Durante todo el gobierno de Chávez, Maduro fue su canciller por seis años. Toda la estructura está montada. Toda. Y cada vez va a ser más sorprendente cuando la gente termine de entender algo de lo que ya hablamos hace ya casi dos o tres años, que es el grupo de Boston. Y la influencia del grupo de Boston en la política más allá de la norteamericana. Entendiendo que el grupo de Boston simplemente es un eje parlamentario que nace como un eje parlamentario entre Venezuela y los Estados Unidos. Es una influencia que llega a Europa con total tranquilidad. Estaba viendo que el barril de crudo venezolano cerró esta semana a 38,3 dólares. Un precio muy atractivo para lo que costaba, costaba, la producción de un barril en Venezuela. Venezuela si pudiese darse el lujo de mantener ese precio de 38 dólares barril con la producción funcional y los costos de producción de Venezuela en su tiempo, estaríamos poco más que bollantes. Estaba viendo en la página de BTV, que da como una noticia muy importante en su primera plana, recuperan sistema por tubería de gas doméstico para 39 familias en su vida. 39 familias tienen gas. El titular y la fiesta. Hablando del titular y la fiesta, es que esta semana también pasó una cosa graciosísima, pero ya en el otro lado del chiste. Hemos hablado, bueno, no he querido ni hablarlo, cada vez que sabemos el tema lo que hago es reír, del asunto Telesur, ¿no? Y cuando salió el asunto Telesur, te dije, eso no funciona, no es así, eso no lo puede recuperar, eso no sirve. Entonces, el detalle está en que la gran iniciativa del gobierno del guiado es generar Telesur libre. Y es un canal de televisión que se va a ver en todos los países. No, no, no. Es un blog de noticias. Alguien va a subir una página web y pegará los artículos de la patilla y le cambiará el nombre. Por un Telesur subido, como un gran logro del gobierno del guiado. Es un total muy bien. Pero, no entiendo, ¿para qué pierdo el tiempo en eso? Para decir que ha cumplido algo, que la palabra vale, vale, va, va. Aparte de que por ahí salga bastante dinero. No, 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 obviamente que se va a ir mucho dinero por ahí, pero Telesur, leer Telesur es espantoso. Pero, y hay otra cosa que es bien importante, ¿no? Yo creo que también es parte de la defensa del guiado de Chávez, ¿no? Entonces tenemos Telesur. Ah, es Telesur. Este, es como, lamentablemente... Libro de noticias de derecha. Lamentablemente, el embajador de los Estados Unidos tiene un alo embajador. Entonces, igual que Chávez tiene un alo presidente. Estamos muy mal, vale. Estamos muy, muy mal. Lo que me cuesta entender es cómo todavía pueden creer en la oposición que siempre les mintió. Cada vez que los llamó a salir a la calle, a poner el pecho, a defender la libertad y la soberanía, no pasó nada. ¿Cómo todavía se sigue creyendo en esa gente? Por parte de lo que hablamos al principio, porque va más allá del eje político. Tiene que ver con toda la estructura comunicacional y tiene que ver con la estructura académica que les dio a ellos, no solo la legitimidad, sino que les dio a ellos la representación de la verdad. Porque si desde las academias no se hubiese acompañado a esta cochinada, por lo menos en la academia tuviésemos algún tipo de reforma. Pero la academia es constructora del proceso socialista. Ahora muestro, los 911 doctores de migración que se le arrastraron a Fidel Castro en 1912. Vamos a hacer un punto aquí, Jenny, para hablar de quizá lo que va a ser más resaltante de toda esta payasada y del giro de 360 grados, que es el revocatorio. El revocatorio es una cosa tan increíblemente absurda que cuesta siquiera. Es que hay que tener de verdad una cara de tabla y hay que ser bien ridículo. Y tener la absoluta seguridad de que se le dirige a pendejos el mensaje. Ahora, el revocatorio, más allá de lo inviable, que el otro día estábamos viendo unos numeritos para poder mostrar los ridículos del planteamiento, es reconocer a Maduro como presidente. Es decir, y esto es un punto muy, muy importante, si esta estructura opositora del guiado decide acompañar a la estructura que va a darle paso al revocatorio, en la cual evidentemente forman parte, aunque crean que cada uno va haciendo lo que le ha dado a todos los mismos, también. Entonces, este estaría incurriendo entonces en un delito, porque si él aceptó que hubo una ausencia total de presidencia, y por eso seguramente o, y ahora llama a la participación de un revocatorio, Es decir, reconociendo la existencia de ese presidente para poderlo revocar, toda la Asamblea Nacional cometió un delito. Todos aplaudieron al delincuente. Esto es muy importante que se entienda y es muy importante que el mundo empiece a verlo, porque no es nada nuevo. Porque cuando uno rechazó desde el principio este ridículo del interinato, cuando uno llamó a que la gente no participara en el fraude de la elección electoral del 2015, ni al fraude de la elección de la Asamblea Nacional del 2010, cuando uno llamaba al desconocimiento de los procesos refrendarios del 2007 o 2009, cuando uno hizo todo lo posible por identificar toda la estructura fraudulenta en cada una de las elecciones, o señalar lo absurdo de personajes como Arias Cárdenas, como Rosales, Capriles y toda esta estructura, lo que estamos viendo hoy es simplemente, es que es tan asquerosamente evidente que negarlo tienes que ser cómplice. Para negar esta increíble cocinada, que esta cocinada no fue hecha para esto, tienes que ser cómplice. Porque hay un punto que es fundamental entender en toda esta realidad, esta caricatura que es el hígado, todo este chiste ridículo, este circo estúpido que es el interinato, nunca se debió haber dado, si dentro del país, una estructura fundamental de ella, como es la academia, una estructura fundamental del país, como son los medios de comunicación, hubiesen dado voces y espacios a los que estaban mostrando el pensamiento lógico. Porque aquí no tiene que ver ni siquiera con el hecho de que yo soy de él, tiene que ver con el hecho del pensamiento lógico. Si usted está bajo una tiranía comunista, que tiene un aparato como el Tribunal Supremo de Justicia para la interpretación de cualquier estupidez que diga el librito ridículo ese que llaman Constitución, ¿Qué estaban jugando? Lo que jugaron le dio dos años más de tiempo a la destrucción de mi país. Un montón de que cada venezolano lo asume así. Manuel, hay un teniente de estragasta, Diego Armando Comiso Urdaneta, que dice que propone derrocar definitivamente al régimen criminal junto con sus nuevos aliados de la supuesta oposición a quienes llamó régimen ampliado. ¿Quién es este señor? Manuel, fíjate, es uno de los tantos admirantes del país que tiene una reacción correcta en este sentido, ya desde hace tiempo está en eso. Él es, si no me equivoco, es hermano del conremirante Daniel Comiso Urdaneta, Daniel Comiso Urdaneta, fue uno de los protagonistas del 11 de abril en pro de la liberación de Conorlefín en el chavismo en el año 2002, y fue parte del componente de los oficiales de alto rango que se manifestaron en Altamira en el año 2002. Y tuve la oportunidad de acompañarlos junto a otros tantos que en su momento marcaron una diferencia y un mensaje hacia la Fuerza Armada. Mensaje que tenía una serie de errores, un error básico fundamental, apoyarse en el librito ridículo. Porque el derecho natural a la libertad no es legislable. No porque el artículo 350, no. El derecho natural a la libertad no es legislable. Ese tipo de artículos lo que buscan es ponerle una camisa de fuerza a su derecho natural a hacerlo. Es válido el mensaje del almirante y es válido que el país termine de comprender que Venezuela tiene que ser recuperada y de inmediato.